Antes de comenzar este video, quiero invitarte a que dejes tu like Quiero poner una meta de 300 likes para seguirte trayendo contenido relacionado con este tema Me ha quedado lo que es contenido relacionado, un poquito que te puede agradar y muy fácil lo vas a hacer Bueno, en este día sean todos bienvenidos a otro video para mi canal Estamos en un video nuevo y gracias por entrar en este video Ahora lo único que te queda es quedarte hasta el final Bueno, si quieres que te salude en el próximo video Cuando yo cada vez que asumo video, ser uno de los primeros en comentar Y con gusto te voy a pasar el comentario en un próximo video Bueno, vamos a descargar una pequeña aplicación, como ya leíste en el título Vamos a saber y vamos a revisar lo que es un Whatsapp sin necesidad de agregarlo a contactos También vamos a saber si puedes saber si esa persona tiene Whatsapp Sin necesidad de agregarlo a contactos con una app que es completamente gratis Pesa como 2 megas o 3 megas, algo así Y también si quieres tener esta burbuja de Whatsapp Que revisa los mensajes si están enviados o no están enviados Te lo voy a dejar también en la descripción de este video Vámonos con la aplicación, la aplicación se llama Abrir en Whatsapp ¿Qué hace esta aplicación? Muy fácil Puede revisar lo que es un contacto sin necesidad de que tú lo tengas agregado Por ejemplo, si tú quieres saber que un número de teléfono en específico tiene Whatsapp Lo puedes hacer con esta aplicación Una vez que la descargues te va a salir un apartado como ese En el caso mío te va a pedir lo que es en primero el código de área Pero dice la aplicación, dice esta aplicación utiliza el app pública de Whatsapp Y lee todo eso De primero va a poner el código de área En el caso mío el código de área es más 503 Soy de El Salvador Y vamos a poner un número Esta parte de acá sí lo voy a asombrear Porque igual no quiero que le estén llamando a las personas que voy a meter O si no simplemente vamos a hacer números al azar Inventado Por ejemplo Quiero ver Vamos a abrir Por ejemplo, esta persona tiene Whatsapp Pero automáticamente lo tiene lo que es privado Así es como puedes saber si un contacto tiene Whatsapp Sin necesidad de que lo agregues a contacto Vamos a usar lo que es el número mío Mi Whatsapp Para que tú te fijes Tú te fijes que sí funciona Vamos a ver Ok, como puedes ver Ahí está mi número Igual Esta aplicación funciona bastante Igual como yo estoy en línea Dice en línea Espero que este video te haya gustado Ya sabes que si quieres contenido similar A ver quién revisa tu Whatsapp directamente Solo tienes que dejar un like Quiero poner una meta de 300 likes para este video Para seguirte traiendo contenido relacionado con ese tipo Si dejaste un comentario en mi anterior video Aquí abajito lo vas a estar viendo Y bueno, ya es completamente gratis este saludo Nos vemos en el próximo video Gente, gracias por quedarse hasta el final Yo soy Marlon y te veo en un próximo video